va a ocurrir va a ocurrir va a ocurrir viejo va a ocurrir aureli un sol tú vas a ser protector vas a ser rebelde también vas a tener ángel guardián vas a tener morelos y vas a ser desastre ok a ver si lo esquivamos bien le pegamos al vesco si hay que pegarle de nuevo matelo de nuevo matelo de nuevo si el yasuo bro el yasuo anti-carry y el aureli un sol ahí pegando por los lados con la navecita si ganas te dan como 300 puntos son como tres ligas si pero tengo que llegar de primero tengo que hacer una compo fuerte para llegar de primero nos regalan saya pantalla completa ahí abro seis espadachines si me gusta en chiquito se me olvida pero gracias al de gracias a todos ok sable pistola quinzo y estático o shogin para saya no sable pistola no bro porque él pega solo daño físico entonces sería incorrecto darle daño mágico saya tenemos otra saya creo que le voy a dar esto de una vez parece que es lo correcto tiene más velocidad de ataque esto mes esto me parece correcto ya tenemos dos vanguardias al frente que tiene un montón de resistencia las ponemos así tranquilita y saya va a pegar durísimo olaf con el guardia andale superar límites de escena totalmente balde tengo que superar límites de escena el ap incrementa la velocidad de ataque sí pero no el objeto no es ideal para eso le hago una una no sé una sanguinaria ponele que le va a curar mucho más la espada la sable pistola este sirve si pegas daño de hechizo obviamente le va a servir el ap pero el efecto no es ideal si te sobra dos vete y no tienes nada que hacer obviamente es bueno metérselo a cualquiera pero intenta colocarle el sable pistola es este que en alguien que pegue hechizo fuerte esta tipa comprar este pero no la hora del hombre ha llegado a su fin la hora del hombre ha llegado a su fin pero la hora del hombre llegó a su fin viejo y ahora ese es el coronavirus bro mira lo que dice bro blizzcrank anunció el coronavirus bro la hora del hombre ha llegado a su fin bueno igual no llegó a nuestro fin es una guerra que la tenemos ganada lo que pasa es que el costo va a ser muy alto pero la guerra la tenemos ganada bro cañón de fuego rápido filo infinito sanguinaria me gusta me gusta cuatro vanguardias cuatro piratas los piratas me encantan bro pero te los tienen que regalar porque te los tienen que regalar level 2 si no 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 me parece correcto si no te los regalan no me parece correcto te los tienen que regalar comprar este piloto meca no comprar de uno necesito saya level 80 saya 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 cronos ahora crono y en la próxima espadachin y ahora necesitamos vender este no va esto puede ser porque estoy pensando algo algo este con estos objetos estoy pensando algo interesante este no pega nada ¿no? no pega nada no tengo a nadie para colocar colocarle el morelito bro permite jarficiero no esto no vamos a ir ¿no? este no vamos quiero vender dos esto me da crono este lo puedo vender este no estos dos creo que lo vamos a vender dale saya pega duro no bro no pega nada ahí está boom 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 se vuelve loca viejo no importa boom boom dale saya saya yo pez derecha tenemos dos cibernéticos ok ok tranqui bro tranqui 120 un arco bro no hay un arco como no hay un arco viejo puro jove todo medio raro ¿no? puede ser una armadura si tenemos más defensa y no nos gana nadie nos quitan la armadura vida blitzcrank vida blitzcrank vida blitzcrank vida blitzcrank bro así lo metemos y vamos confiamos en los peleadores la vecinita tiene llevo tres partidas las 10 salió siempre cuarto bien juanpilán yo voy tercero bro yo voy tercero 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 fijo crono me gusta están regalando crono vamos a ir cuatro crono dos peleadores esto me gusta vida le podemos dar doble vida al blitzcrank pero me parece medio loco ah entró otro bro entró el que quiso ahí al final este es mejor con vida porque escala la habilidad entonces tiene un escudo equivalente a su vida pero ahí ahí no me entró el otro peleador entonces la vida total no es buena igual miren lo que aguanta el chabón mientras haya se laburo una locura lo voy a dejar vamos a comprar 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 doble vida al shen no bro doble vida va siempre a a malfite siempre porque le conviene mucho esta vi vi peleador 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 podemos subir no vamos a subir ahora vamos a esperar si subimos ahora es mucho no vamos a meter espadachin van a subir ahora vamos a eso y ahora vendo vendo esto pachines bien vamos a hacer la pared rebelde vamos a hacer rebeldes también hacemos rebeldes quien es rebelde el malfite podemos hacer rebeldes crono están dando cronos también te va a sacar a este se va a curar este va a ese es rapper educando racán donde está racán protector por fin salió celestial protector racán por vi tenemos un morelo puñito de crítico hay cosas morelo ureliunsol para rebeldes bro estamos pensando en rebeldes acá hacemos rebeldes vanguardia protector colocar esto por ahora si podemos subir y metemos espadachin es una locura pero nos va a ayudar mucho con salla una vez bro acá este acá este acá este necesita más defensa este necesita más defensa y ahorita tengo ganas de meter rebeldes entonces me sobró un peleador y metemos rebeldes pero pierdo crono la única que puedo sacar es a vi tenemos mucha sinergia no tenemos subidas de nivel bro tengo muy buena sinergia estamos fuertes pero necesitamos rolear un poquito de oro creo que en crono no vamos a ir si no vamos a ir crono así tranquilito a este saizo bro pijita cuáles son las mejores compos no sino exclamación para abajo meta están actualizadas en base al pbe y dentro de un par de días en base a como estén las ranquecitas acá tranqui lo vamos a actualizar de nuevo esto está bien esto está bien voy a ahorrar ahora rebelde ¿cuál es otro rebelde? bueno una cura un poquito está mal así para que los rebeldes se fortalezcan un poco no estoy fuerte pero tengo rebeldes para ching así que estamos decentes no estoy usando estos objetos y los quiero usar lo que pasa que nadie le sirve el morelo a nadie le sirve esto por ahora estemos atentos a ver en que lo usamos podemos ir rebelde podemos ir rebelde aurelium sol 150 y 12% los nerfearon los rebeldes escudo de 150 y 10 de daño por por cada rebelde adyacente por cada rebelde suena poco pero es bueno suena poco pero es bueno meta g todos quieren que re g no g no místico tampoco 4 peleadores que sinergia g g es protector yo lo usé dos veces 6 rebeldes con aurelium sol protector si bro o 6 rebeldes nada más no necesitas aurelium sol protector pero es mejor ya con 6 rebeldes nada más es desastre el tema es que este objeto tampoco este objeto le va a necesito allí para rebeldes 1 2 3 4 5 6 si vamos a ir buscando allí vamos buscando los rebeldes mientras tanto tenemos espadachines con tal y no me deleten a saya ganamos ya va a empezar a decaer bro protector vamos vieja sucede fue con valkiria 6 rebelde con mi fortum muy bien g es rebelde si bro g también es rebelde por eso lo necesitamos acá está necesitamos allí necesitamos a jinx y a six no lo vamos a agarrar necesitamos abrirle un sol que es el rebelde en serio rebelde en serio jinx zhao siempre es bueno es karma no karma no puede ser esto más que todo porque ya lo tenemos y lo podemos intercambiar pero estamos bien pero no hemos roleado yo debería rolear acá o subir a level 7 subir a level 7 es un poco la locura lo voy a unir porque a futuro lo puedo vender lo voy a unir lo voy a unir y creo que velocidad de ataque es al pedo velocidad de ataque no le va a servir aurelion sol creo que no vamos a ir aurelion sol vamos a ir esto no a menos que no le demos nada vamos a esperar esto es 24 tengo que esperar bro tengo que esperar y así subimos a level 7 con un montón de oro y luego subimos acá nos van a quitar la racha si este está muy fuerte tiene rebeldes y no los unió está usando mal el posicionamiento este chabón pero va a estar jodido porque me quitó a los rebeldes me quitó a casi todos pero es novato bro porque no uso bien el posicionamiento nosotros estamos ganando por posicionamiento y sinergias decente buenos objetos chas bienvenido gracias por el falo bro recompensa de temporada así bro las recompensas las van a dar tienes que sin sao protector dijimos que no voy a ir cronos peleador nada viejo tranquilo tranquilo rolleamos mucho oro y no salió nada pero bueno lo hicimos con calma también no nos volvimos locos estamos todavía encima de 50 contáis la zaya no la maten bro estamos bien me agarró bien a zaya no pero sigue pegando no creen nadie a zaya nos va a carriar todo el juego rebeldes artilleros carri muy bien lo voy a considerar bro rakan que quieran a rakan por protector al maestro allí rakan protector y me está dando crono que más me da crono este que difícil bro que pierdo xin xiao algo tenemos que perder espada xin no por celestial logré un hiperrol de rebelde bro eso sí es divertido hiperrol de rebelde ángel guardián acá pierdo rebelde celestial dijimos que no ya no es lo mejor pero está bien ángel guardián ahora es donde va a empezar a doler bro saludos en el cochea qué grande viejo filo en la zaya sí bro tengo que migrar a eso pasa que me equivoqué y estoy pensando demasiado en en otras opciones y le tuve que haber dado el filo a la zaya de una vez por ejemplo crono ya no está sirviendo de mucho espada xin rebelde está bueno ponle un poquito de nuevo francotirador celeste sin xiao ya está subido pero no voy a ir por protector celestial ya tengo que ir pensando en vender a la zaya zaya tiene dos objetos buenos si logro conseguir a pero mirad lo que deletea esta señora o sea me carrió toda la partida toda la partida me carrió impresionante impresionante si sacamos a los peleadores papapam pam pam acá con celestiales pobrecita vibro me da un dolor no tener a vi en el equipo a este rebelde lo necesito pero si tengo que olvidarme de peleadores si quiero ir a esta composición aguanta pero lo que aguanta el shank no tiene sentido shank op sabes algún error de defecto que no esté disponible para alguno celular no solider sé que hay gente que no lo logró pero no sé por qué dar filter soy dar le metí bien a las guardianas karma morder belco con guardianes estelares belco con guardianes estelares lo mejor que le pasó al juego me parece a mí está demasiado bueno es mercenario blaster no bro necesito la espátula para convertir a alguien protector protector es con vida no cinturón si pero ahí tenemos aurelio un sol protector va a ocurrir va a ocurrir va a ocurrir viejo va a ocurrir lo que hace que que más necesitamos morelos protector que va a ocurrir pero el ángel guardia que tiene llegas y lo vamos a vender es crono espadachín espadachín qué donde le vamos a poner morelo necesitamos aurelio un sol toque ya level 8 y no no hay chance o a nivel 9 ya level 9 es muy goloso no sé vamos a vi para una vida más a shem porque sé que lo voy a vender la defensa un me deletío he sido deletíado viejo ahora sí necesito los protectores protector protector cuantos protectores tenemos pero ahora empieza a pegar todo muy duro rebelde ahí está un aurelio regalado así unió acá no importa aurelio un sol tú vas a ser protector vas a ser rebelde también vas a tener ángel guardián vas a tener morelos ibas a ser desastre rebelde bien gracias estos son protectores a quien le doy esto ahora necesito un protector más quien me falta este bien necesito más protectores bro para que el aurelio se cure más o sea agarre más escudo cuando lance la habilidad eso es todo lo que necesitamos y ya ganamos voy a enseñar un poco sobre el posicionamiento justo con esta composición no es la mejor porque no es una composición que se destaque por posicionamiento porque el posicionamiento acá es rebeldes entonces todos los rebeldes necesitas agruparlos entonces en este caso a esta la voy a tener que vender la metemos a este tenemos que tener 6 rebeldes o sea que cuando tienes rebeldes los unificas a todos alrededor del carry intentas que tenga doble buffo los segundos carries porque rebelde necesita estar junto para pegar duro y acá tengo que rollear por otro aurelio o subir a level yo creo que lo mejor es subir aprovechar de que ya estoy goloso si subo en la próxima va a ser muy fácil deletear ahí tengo 4 protectores 3 espadachines 3 celestiales perfecto y la velocidad de ataque le voy a dar esto a esta que pegue duro tengo un poquito de daño físico estos son protectores que van a pegar duro también y el doble vida no sé a quien lo voy a dar pero sé que a futuro voy a meter místico que va a ser seguro que me va a dar celestial popi entonces vamos a subir a level 9 para meter a popi estamos totalmente rotos a popi no a lulu son de plata y de acero berserker me mata porque es level 1 solo por eso pero ahorita bro no vamos a creer en nadie 52 48 lo puedo hacer ahora no sé tan sin sal que Ok No salió nada No importa Por lo menos subimos Capaz tuve que haber esperado Pero no importa Ya lo hicimos bro Y va a salir Un Aurelion Sol Le damos esto Y se acaba Pero necesitamos que Aurelion Sol suba Regoloso la subida Que hicimos a level 9 Si no podemos meter Místico Si hay que meter un místico Cualquiera para aguantar 100% Crono Este no es necesario Porque ya tenemos a Jarvan Protector Este está acá Este está acá Este está acá Este más al frente Porque es protector Y este acá ¿Cómo cuesta viejo? Voy a tener que Se lo diría A un rebelde también Joriequetón Hizo algo Yasuo La MF pegó Tiene que ser level 2 Este chabón Y listo Falta Poppy viejo Falta Poppy Y listo Ah Bro Duele Soraka No puedo vender Y no puedo No puedo bloquear tampoco Ya no dejan vender Carrusel bro Que cosa tan loca ¿Qué necesitamos acá? Poppy Vaina Lulu Malísimo el objeto Pero bueno La necesitamos Star Star todo Y ahora necesito Un Aurelion Sol Bro No puede ser Que no va a salir Aurelion Sol ¿Cómo la sufrimos viejo? Un Aurelion Sol bro Un Aurelion Sol Viejo Dame un Aurelion Sol ¿Por qué tengo solo 4 rebeldes? ¿Dónde está el resto de los rebeldes? ¿Los vendí? ¿Los vendí? ¿Qué onda? ¿Aca? Iré a Cronor Ok 4 rebeldes Ahora necesito más rebeldes Y dejamos solo 2 protectores Tal vez Ahora aguanta el Aurelion Sol Ahora si tiene que deletear Porque no muere Tenemos Místico Bro Tenemos Místico Dale Aplica Moreno A todos Si bro La nave nodriza sucede Puedo vender Estos 2 Si Ahora puedo sacar 2 protectores Y meter 2 rebeldes Este es bueno Celestial No Protector No Rebelde Un rebelde No falta Los rebeldes baratos No faltan nada más Aurelion Sol No, así está bien Ay, Dios Bueno, era mejor poner algo de crítico Lo que pasa es que a Aurelion Sol No le sirve el crítico ¿A quién le hubiese puesto crítico? Le puedo dar este crítico a alguien Y venderá a esta chica Y meto este Spadachin Por ejemplo Nos deleteó, bro Aurelion Sol Aurelion Sol Está roto, bro No creen en nadie Las naves Las naves Las naves Navesitas Viejo ¿Qué le pasa a las navesitas? Se curó todo ¿Pero por qué se cura tanto? Porque tenía tiempo Porque lo que hace es un escudo nada más No debería curarse tanto Lanza sus casas Las casas priorizarán a los enemigos cercanos Ah, por Celestial, bro Tenemos 4 Celestiales 30% de curación Está roto Creo que es mejor dejar así En vez de meter más Rebeldes Vamos a dejar los Celestiales mejor Si subimos a los Rebeldes a nivel 2 Si los metemos Capaz Pero creo que con Celestiales estamos bien Más crítico Miss Fortune No ¿Cómo sacar a este? Por un Spadachin El Spadachin más fuerte es esta señora Rebelde Caer Otro crítico Y se lo tenemos que dar a Yasuo Y ponerlo más atrás Para que se cure Ahí está, bro Vamos Yasuo va a pegar duro, eh Yasuo va a pegar duro también Maestro G Celestial Bro, Celestial está roto Hay que matar a ese El Velcro Nos va a deleitear A ver si lo esquivamos Bien Le pegamos al Velcro Sí Hay que pegarle de nuevo Mátenlo de nuevo Mátenlo de nuevo Sí El Yasuo, bro El Yasuo anti-carry Y el Aurelion Sol Ahí pegando por los lados Con la navesita Muy bien Muy bien Ok, ok Está ocurriendo ¿Cuánto pegó? 11.000 No creen nada Ahí está Rebelde Yasuo level 3 Por si acaso Necesito una Lulu Cibernético Ah, perdí Celestial Bueno, ahí perdí Celestial Pero me equivoqué Claro, por eso teníamos a Zaya Bueno, nos curamos un poco menos Un poco mucho Pero pegamos más duro Porque le dimos en los objetos a Yasuo Ah, me deleiteó Me deleiteó de un golpe Trolleamos, bro Bueno, trolleé yo Ustedes no Trolleé yo Y ahora como saqué Celestial Debería meter Rebelde Full Rebelde Saqueador de Mana No 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 Talulu ¿Quién me tocó? Uker Ukeman Pijagorda, bro Vamos contra Pijagorda Ahora ¿Qué nos puede llegar a ganar? Por vender al Timo ¿Cuál Timo, bro? Anoten, bro No quiten Celestial Importante Celestial Tengo que convertir a alguien en Celestial ahora Objeto para convertir a alguien en Rebelde Objeto para convertir a alguien en Celestial Bro, el Belco es el que nos deleiteó Si el Belco no nos deleitea Y logramos que el Yasuo esté protegido Tenemos chance Pero ya Celestial no nos sirve Si Celestial no nos sirve Podemos sacar a un Protector Pero si sacamos un Protector Le quitamos Escudo Quilombo, bro Quilombo esto Spaching ¿Esto qué es? Infiltrado Lo mejor es esto Esto usado de forma inteligente, bro Vamos a usar esto en forma inteligente ¿Contra quién nos tocó? Contra Pijagorda Pijagorda acaba de perder Y antes contra NZ Así que vamos contra Merca ahora ¿Qué tal la cuarentena? Tranqui, bro Sí A nada de los mil Vamos, canastito Sucede Eh... A ver Se lo vamos a dar a Rakan Que lo podemos mover a placer Rebelde ya tenemos Bien Toca contra Merca A este tenemos que agarrar Bien, ahí levantamos al Velcox Tenemos tiempo Vamos golpeándolos a todos Aurelinson va cargando su ulti Y ahí golpeamos a Velcox Golpea a Velcox No, me deletea de nuevo Aurelion Dale Papu Aurelion OP, viejo No creen nadie Fue un fantasma Le ganamos Le ganamos Vamos contra Merca de nuevo ahora Hay que hacer la doble inversa Merca Entonces ahora Merca Vamos a hacer esto Así él no sabe lo que va a suceder A menos que esté viendo el stream A la mierda A nivel 3 ¿Puedo lanzarle al piloto Mecha? Eso lo levantamos bro Lo movió bro Lo vimos Lo vimos Le levantamos al Velcox Destruido 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 Vamos bro La nave Bro El vaso El vaso Vamos en Aurelion Mire la navecita Sucedió Doritos para Youtube Viejo Doritos para Youtube Gran victoria Aurelion Sol Funciona Recuerden subirlo a Level 2 Navecita No vendan los Celestiales No vendan a Saya Quédense con Celestiales Que es mejor Pero igual sucedió Bro Que bueno Hap